Yo, por ejemplo, mi segunda relación te decía que era la más tóxica porque me puse en el cuerno, yo perdoné, continué eso y siento que... Y luego te lo pusiste, ¿o no? No, bueno, igual sí, pero ¿tú qué sabes? Es que ves, estás muy bien contando lo que te hacen, pero no lo que tú haces. Te estoy viendo. ¿Pusiste el cuerno, Pedro? Joder, me puse las pilas, me puse ahí. Es que como yo fui el último en romper mi capullito, o sea, fui el último en perder la virginidad de mi grupo de amigos. Entonces yo con 18 solo había hecho una vez. Tú imagínate, y todo, o sea, con esto, con lo otro. Entonces, claro, cuando me enteré que me pusieron el cuerno, ¿qué? ¿Amigo? ¿23 años? Y pues claro, entonces hubo muchos breaks y hice lo que quiere y lo que quise. No manches. Y cuando llegaste a México también te pusiste al corriente. No, pues fíjate que no, no, eso ya fue mucho más adelante. ¿Ah, sí? Sí, eso fue mucho más adelante. ¿O sea, has estado con más españolas que con mexicanas? No, de esas nacionalidades. I don't recall. ¿Con quién, Pedro? Los caballeros no tenemos memoria. Ya, dilo, a ver. ¿Me de igual a su nacionalidad? Oye, qué buena pregunta, no la había pensado. Hubo una época en la que como chavitos sí los vas contando. Sí, pero como chavitos ya después. Sí, sí, y aparte como a mí me gustaba mucho Joey de Friends, hubo una época en la que hizo el spin-off que era la serie de Joey solo. Ah. Entonces él tenía un mapa mundi que sacaba un mapa y ponía un pin con toda la chica que había estado de cada país. No hacías eso. Joder, solamente me queda Paraguay. ¿En serio? Te lo juro. No mames, esto sí está admirable, Pedro. Normalmente me encabronaría, pero esto está de huevos. ¿En serio? ¿En serio solo te queda Paraguay? Ojo, yo creo que sí. No mames, Pedro. O sea, de todo el mundo, no. No, de todo el mundo no. Ah, de Latinoamérica. Sí, estoy en Latinoamérica. Bueno, de América en general. Sí, sí, sí. A ver. Mira, Brasil, tengo que decir que a mí en lo sexual un poco me decepcionó. Argentina, muy bien. Cumple con todo. Todos los espectadores. México, excelente. Excelente servicio, cinco estrellas. Es que te puedo decir, estoy casado con una de ellas, que es una cosa que es... Yo ni siquiera voy a blofear porque luego dicen así, güey, ¿por qué estás diciendo de qué presumes y te dieron lo que careces? No, pero es verdad. Es que cada vez estás más guapa y yo tengo una... Estamos sin llenadera. Es una cosa que es que... Eso sí, te lo concedo. No se acaba. Y nos dejan solos un ratito, aquí se arma en la parejita. Uruguay, de repente, es un país que sorprende mucho. Tiene cosas como, de repente, dices, qué curioso, mira. Chile. Chile, muy bien. Bolivia. Chile, tengo que decir... No, ya estás mamando. Portada de Playboy. No, claro que no. Te lo juro. Enséñame, enséñame. No puedo decirte... Enséñame. No, ahí está. Enséñame, te estás poniendo nervioso y quiero verla. Sí, sí. Enséñamela. Fue de esas cosas que, de repente, vas a los grupos de amigos y dices, miren, chicos, de aquí soy, me retiro. Fue un placer conocerlos. Mira, con quién esta chica estuve. No, ma... Por favor, enséñame. Pero eso no estuve con ella porque... Está bien. Porque estuvo con Crist... No, 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 que no fue curricular. La conocí, me dijeron, oye, mira, tal. Y luego vi que había estado con Cristiano Ronaldo. Y dices, joder, la están metiendo donde la metió Cristiano. Hace una cosa. Sí, estuvo con Cristiano. ¿Qué me dijeron? No, mames, estoy a dos personas de Cristiano. Pero a ver, tú nunca has estado con alguien que de repente ha estado con un famoso que digas, ay, mira, estuve con la ex de tal. ¿No? Se nos fue de las manos el episodio. Mi vida es muy aburrida. Nunca he estado con una portada de Playboy. Eres la persona más famosa con... No, no es cierto. No. Es la segunda persona más famosa con la que está. Sí, ya lo dijimos en otro episodio. Sí. Y ya se hizo viral. Y no queremos joderle la vida ni nada. Sí, no, no.